Buenas tardes a todos. Voy a presentarles mi tesis doctoral titulada Plasticidad Fenotípica en diferentes etapas del ciclo de vida de Filomeusa boliviana y Filomeusa saobagi, respuesta ante factores bióticos y abióticos. Esta tesis fue dirigida por la doctora Florencia Veracandioti y co-dirigida por el doctor Marcos Baira. Como casi todos sabemos, los anfibios se caracterizan por presentar ciclos de vida complejos. Esto significa que a lo largo de su vida atravesan diferentes etapas y en cada una de ellas los individuos pueden ocupar diferentes ambientes. Para pasar de una etapa a otra existe lo que se llama puntos de transición, que son puntos cruciales del desarrollo que incluye cambios abruptos en la morfología, fisiología y comportamiento. Los ambientes en donde se desarrollan estos individuos no son estáticos, sino que presentan variaciones. Los organismos responden a estos cambios en el ambiente expresando diferentes fenotipos, lo que se conoce como plasticidad fenotípica. El momento en el que ocurren los puntos de transición también son plásticos. La eclosión es el primer punto de transición al que se enfrenta un organismo. En el caso de la eclosión, si bien históricamente ha sido considerada como un evento fijo, hoy se sabe que el momento en el que ocurre puede estar condicionado por diversos factores ambientales. Por su parte, la metamorfosis es el siguiente punto de transición al que se enfrenta un organismo. La metamorfosis ha sido mucho más estudiada que la eclosión y actualmente se sabe que es un evento fundamentalmente plástico que está afectado por diversos variables ambientales. También se sabe que cada especie presenta un tamaño mínimo en el que es posible la metamorfosis. Esta especie es en parte la que motivó gran parte de esta tesis. Agalignis calidria, conocida como la rana de ojos rojos, es la especie que más ha sido estudiada en estudios referidos a plasticidad en la eclosión. Esta especie responde eclosionando antes en respuesta a estímulos como predadores, como se puede observar en la fotografía, y se vio que las respuestas que se dan temprano en la ontogenia puede tener afecto acumulativo, afectando fenotipos y respuestas plásticas en estadios posteriores. En Argentina tenemos dos especies que son de especial interés en estudios de plasticidad. Ellas son filomeusa boliviana y filomeusa zavagi, conocidas vulgarmente como rana mono. Estas dos especies pertenecen a la familia, a la misma familia que Agalignis calidrias, sin embargo su ciclo de vida presenta ciertas diferencias comparados con el de Agalignis. ¿Cómo es el ciclo de vida de las especies que pertenecen al género filomedusa? Bueno, en estas especies los adultos construyen nidos terrestres recubiertos por hojas y lo hacen en la vegetación que está por encima de cuerpos de agua. Los nidos en su interior presentan huevos fertilizados de color blanco, que es lo que se observa acá, y cápsulas de gelatina de origen materno ubicadas entre los huevos. A su vez estas mismas cápsulas forman en la parte superior un tapón, que es una aglutinación de estas cápsulas y también este mismo tapón se encuentra en la parte inferior. Esta es una fotografía de embriones en estadios más avanzados, que luego eclosionan, caen al agua en ambientes lénticos, donde se desarrollan en la etapa larval, y luego metamorfosean y se convierten en adultos de hábitat arborícolas principalmente. El objetivo general propuesto para esta tesis fue comparar el ciclo de desarrollo de estas dos especies con énfasis en el análisis de la plasticidad fenotípica ocurrida durante la eclosión y la metamorfosis, que son dos puntos cruciales en el desarrollo con el fin de mejorar la comprensión de los complejos ciclos de vidas en anuro. Bueno, el desarrollo embrionario en anuro se caracteriza por presentar estructuras que son transitorias, es decir, que aparecen solo en etapas embrionarias y después desaparecen después de la eclosión. Tal es el caso de las glándulas adhesivas, las branquias externas y la aciliación corporal. Además, durante esta etapa aparecen caracteres morfológicos que continúan su desarrollo durante las etapas larvarias, por ejemplo el discoral, el sistema de la línea lateral. Los estudios comparativos realizados sobre varios de estos caracteres revelan una sorprendente variación. Los objetivos de este primer capítulo fue describir el desarrollo embrionario y larval para las dos especies bajo estudio y además describir el desarrollo embrionario de otras dos especies de filomeducidos con el fin de discutir variaciones morfológicas y ontogenéticas de interés ecológico y sistemático dentro del grupo. Bueno, los materiales y métodos para describir la etapa embrionaria se colectaron nidos de las diferentes especies bajo estudio, se fijaron los huevos a intervalos regulares de 8 a 12 horas y los mismos fueron analizados bajo lupa, se realizó microscopía electrónica de barrido para mayor detalle de ciertas estructuras, se tomó fotografías y se tomaron diferentes medidas corporales a partir de estas fotos. Por su parte, para describir la etapa larval, se crió las larvas en mesocosmo al área libre desde que eclosionaron hasta que matamorfosearon y se registró el tamaño y desarrolló las mismas. Bueno, estos son los resultados del primer capítulo. Acá vemos los estadios que identificamos para filomeducidos. Nuestros resultados muestran que el desarrollo temprano en los filomeducidos comparte un conjunto de características comunes, como ser los huevos grandes, ricos en vitelos y embriones curvados alrededor del saco vitelino. Estos son los estadios que identificamos para filomeducidos tetraploidea y estos son los estadios que identificamos para Pitecopus asurius. Para mostrarles los resultados del desarrollo embrionario de filomeducidos saobagi, realizamos un vídeo de fotos y grabaciones de embriones vivos con el fin de poder observar ciertas estructuras que no son posibles de apreciar en especímenes fijados. Bueno, estos son los estadios más tempranos donde todavía no se diferencia el embrión. Más adelante se puede observar cómo el embrión aparece elevándose por encima del saco vitelino. Empiezan a aparecer los arcos branquiales junto con los ojos. Acá se diferencian más las branquias, los filamentos de las branquias, las branquias primarias y secundarias. Empieza a pigmentarse los ojos. A partir de acá grabé vídeos porque empieza el movimiento que antes no registré. Empieza a haber mayor pigmentación en la parte dorsal del embrión. Las branquias están bien irrigadas. Se observa también el detalle del corazón. Empieza a aparecer pigmento iridescente en el ojo. El vitelo también se encuentra bien irrigado. A medida que avanza el desarrollo cada vez tienen menos espacio los embriones para moverse dentro del huevo. Fíjense en estos estadios finales. Bueno, dentro de las estructuras más notorias que comparten con el resto de los filomeducidos podemos mencionar las branquias externas que presentan un gran desarrollo pudiendo alcanzar hasta un 30% de la longitud total. La ontogenia y la morfología del disco oral es conservada dentro de la familia. En las fotografías estas podemos observar en detalle microscopía electrónica del disco oral de Filomedusa Saobagi en donde se observa cómo se va desarrollando el mismo. Excepto en el género Phasmailla en toda la familia la morfología final es de dos hileras labiales superiores y tres inferiores con un margen papilar con claro dorsal que es una secuenciación típica de larvas exotróficas. Otro resultado muy interesante que encontramos está referido a las glándulas de eclosión que presenta características únicas dentro de esta familia. En esta fotografía de la derecha podemos observar un embrión de bufónido cuya distribución de las células de eclosión es la típica que se da en anuros. Es esta pequeña mancha que vemos acá. Estas células se disponen en parches y se distribuyen en la región frontal cefálica continuando en una línea dorsal, esto que se continúa acá, hasta la mitad del cuerpo formando una Y. En cambio en filomeducidos estas células se disponen de manera individual esparcidas en la región rostral rodeando las narinas. Este es el detalle de los embriones que estudiamos donde se observa estas son las narinas, este es el discoral y este punteado que se observa acá es acá en más detalle son las glándulas de eclosión. Con respecto a las glándulas adhesivas encontramos una gran variación dentro de la familia que va desde glándulas ausentes en filomedusa boliviana, filomedusa saobagi con glándulas cónicas y pequeñas que son estas que se observan acá, pitecopus asurias con glándulas grandes o blongas dispuestas en un arreglo tipo herradura que se dispone en torno al discoral, son estas que están acá, fíjense esto comparte con agalignis, agalignis tiene el mismo tipo de glándula y por último filomedusa tetraploidea con estas glándulas redondeadas. Con respecto a la etapa larval en este gráfico podemos observar el desarrollo y crecimiento a lo largo del tiempo, observamos que ambos parámetros se comportan de manera similar en las dos especies, registramos una duración de la etapa larval de 153 días en filomedusa boliviana y 112 en filomedusa saobagi en promedio, esto es muy diferente a los reportados para poblaciones naturales pero tiene que ver con las condiciones de cautiverio en las que fueron criadas, como veremos más adelante esto es altamente plástico y depende de varios factores ambientales. En el capítulo 2 estudié la plasticidad de la eclosión y qué factores la producen y posibles consecuencias. La eclosión es este primer punto de transición al que se enfrentan los animales y puede estar inducida por el ambiente, esta plasticidad fue registrada en al menos 38 especies de anfibios entre las que se destaca la especie que mencioné anteriormente agalígnica lidrias, probablemente la especie más estudiada al respecto. Se ha demostrado que los embriones de esta especie adelantan el tiempo de eclosión en respuesta al ataque de serpientes por avispas, infección por hongos, por inundación y por deshidratación. Los embriones de diferentes edades de eclosión ingresan a la etapa larval con diferentes morfologías y esto afecta su interacción con el ambiente. Bueno los objetivos de este capítulo fue investigar los factores bióticos y abióticos que podrían afectar el momento de la eclosión, también determinar cuáles son las consecuencias morfológicas de eclosionar a distintas edades teniendo en cuenta el estudio de estructuras del aparato locomotor, respiratorio y digestivo. En cuanto a los materiales y métodos para alcanzar estos objetivos, para determinar los factores bióticos que podrían adelantar el momento de la eclosión, se monitoreó las poblaciones en el área de estudio y se colectó un total de 25 nidos de filomeusa boliviana y 49 de filomeusa saobagi. Por su parte, como factores abióticos, se eligió la precipitación y la inundación. Para la precipitación se realizó experimentos que incluyeron un goteo persistente sobre los nidos y para testear la inundación como factor, la metodología usada incluyó la inundación periódica de huevos en diferentes momentos del desarrollo. Para determinar las consecuencias de eclosionar a diferentes edades, se produjo la eclosión temprana inundando los huevos que fueron fijados periódicamente para compararlos luego con huevos control, es decir, con huevos que permanecieron dentro del nido. También se analizó los ejemplares bajo lupa y se tomó fotos para medidas corporales y en algunos casos también se realizó microscopía electrónica. Estos son los resultados para los factores bióticos. Lamentablemente no encontramos para el área de estudio indicio alguno de depredación y o patógenos en los nidos colectados, a excepción de un nido infectado por un hongo que fue monitoreado. Sin embargo, el momento en el que se produjo la eclosión de este nido no se vio alterado. Les voy a mostrar un vídeo de cómo se produce la eclosión de toda la puesta, en este caso es un nido de Filomenza Zawagi, y cómo la estructura del nido puede afectar la interacción de los embriones con los posibles depredadores. Bueno, este nido fue encontrado así en el campo, semiabierto, y aprovechamos para hacer un timelapse. Esto que observan acá son las horas y minutos, y como podemos observar, desde que comienza hasta que termina todo el proceso de eclosión de la puesta, pasan casi dos horas. El proceso comienza cuando el tapón inferior se diluye y empiezan a salir los primeros embriones que están abajo. Y muchos de los embriones que se encuentran más arriba salen del huevo, pero pasan bastante tiempo atrapados dentro del nido hasta que finalmente caen. Es decir, hay un desfasaje entre el tiempo en el que el embrión sale del huevo y el momento en el que finalmente cae al agua. Por otra parte, la estructura cerrada del nido hace que los embriones estén más protegidos comparados con nidos abiertos de filomeducidos más basales. Estos son dos aspectos del nido que puede incidir en los efectos de la depredación. Sin embargo, tengamos en cuenta que esto se aplica sólo para depredadores que atacan todo el nido, no así para insectos y otros que atacan de manera más puntual. Bueno, referidos a los experimentos de precipitación, la estructura compacta de los nidos no permitió la entrada del agua al interior de los mismos. Estos resultados coinciden con los reportados para Filomenusa Trinitatis, en donde tampoco se encontró evidencia de que los nidos puedan absorber agua proveniente de precipitaciones simuladas. Por su parte, encontramos que la inundación sí acelera el tiempo de eclosión. En esta figura podemos observar a la izquierda la morfología de embriones eclosionados dos días antes por inundación para las dos especies. A la derecha vemos los embriones eclosionados dos días después sin alterar. Vemos que adelantan casi un 30% la edad de eclosión, aunque en Agalindis Calvira la plasticidad es mucho mayor, adelantando hasta un 60%. La respuesta por inundación es fuerte y altamente conservada en todos los filomenucidos que se han testeado hasta la actualidad. La eclosión temprana por inundación se produce por hipoxia en respuesta a los bajos niveles de oxígeno que están presentes en el agua comparado con el ambiente terrestre. Este tipo de eclosión está presente en especies basales de filomeducida, por lo que se ha propuesto como un carácter ancestral dentro de la familia. Estas son las consecuencias de eclosionar a diferentes edades. En este esquema hice un resumen donde comparamos un embrión de eclosión temprana, este que está acá, versus un embrión de eclosión normal. Al comparar la morfología al momento de entrar al agua, encontramos que los embriones con eclosión precoz tienen un menor tamaño, una cola y una musculatura caudal más baja, branquias más grandes, el disco oral y el tracto digestivo menos desarrollado comparado con los embriones que eclosionan más tarde. Esta morfología coincide con lo reportado para Galinis Calidra en donde también se vio que afecta las interacciones como por ejemplo la adquisición de recursos, la supervivencia a los predadores. Esto de la derecha es un embrión precoz que ya lleva dos días en el agua, o sea tiene la misma edad que este pero estuvo ya dos días en el agua. Lo que se observa que al ingresar al medio acuático se produce una serie de cambios, tiende a aumentar rápidamente de tamaño, fíjense acá, el disco oral y el tracto digestivo también se desarrollan antes, mientras que los embriones que continuaron su desarrollo dentro del huevo eclosionan varios días después y lo hacen con un disco menos desarrollado comparado con las larvas de eclosión temprana que ya llevan varios días en el agua. La regresión de las glándulas adhesivas y de eclosión y el desarrollo de la línea lateral parece ocurrir también más rápido en el agua, sin embargo esto debe ser confirmado con observaciones más detalladas, por eso está en un recuadro. Todos estos resultados están relacionados a que existe una mayor disponibilidad de oxígeno en el agua y esto podría acelerar el metabolismo produciendo todos estos cambios. Bueno el capítulo 3, larva, metamorfosis y efecto acumulativo. La etapa larval ha sido descripta como un periodo de crecimiento con individuos altamente especializados y que se desarrolla en ambientes impredecibles. Se ha reportado plasticidad en esta etapa en respuesta a diferentes variables ambientales entre las que se encuentra la depredación y la desecación, produciendo diferentes cambios en el fenotipo. Se vio que ciertas respuestas plásticas que sean temprano pueden afectar fenotipos de estadios posteriores, tal es el caso de la eclosión temprana que puede tener efectos en la etapa larval y la metamorfosis. Los objetivos de este capítulo fueron investigar la influencia del riesgo de depredación y cambios en el hidroperíodo sobre el tamaño y la morfología de larvas con diferentes edades de eclosión. También determinar si el riesgo de depredación y los cambios en el hidroperíodo modifican la duración de la etapa larval y tamaño en el que se produce la metamorfosis en individuos con diferentes edades de eclosión. Para determinar si larvas con diferentes edades de eclosión modifican su tamaño y forma en respuesta al riesgo de depredación se realizó este diseño factorial completo 2x2 usando como factores la edad de eclosión temprana y normal y presencia de ausencia de señales de depredación. Colocamos 10 larvas en 4 tratamientos y con 4 réplicas cada una en filomedusa boliviana. En filomedusa salvagui no pudimos hacer el tratamiento de eclosión temprana por diversas dificultades por lo que hubo solo 2 tratamientos. Usamos nayas de dodonata dentro de bolsas, esta es una fotografía del depredador usado, estaban dentro de bolsas para evitar que las larvas bajo estudio estén en contacto con el depredador. Las larvas fueron colocadas en estos mesocosmos al aire libre cubiertas por telas mosquitera para evitar el ingreso de cualquier otro organismo y los experimentos duraron toda la etapa larvala hasta la metamorfosis. Se extrajo las larvas periódicamente para tomar fotografías y obtener todas estas medidas referidas al tamaño y a la forma y se registró tamaño y tiempo de metamorfosis. En este vídeo quisiera mostrarles cómo predan las nayas de dodonatas sobre las larvas. Bueno, fíjense cómo preda lo que hace esta naya es extender un prementón que tiene en la parte ventral que corresponde a un capuchón del aparato bucal. Estos son los predadores, estos son los típicos predadores sitan-weight. Para los experimentos de hidroperíodo hicimos el mismo diseño factorial 2x2 con la edad de eclosión como factor y con un tratamiento constante con un nivel de agua permanente y un tratamiento decreciente en donde se iba disminuyendo periódicamente el nivel de agua. Para ambas especies se colocó 10 larvas en 4 tratamientos con 5 réplicas cada una. Las larvas se colocaron en bandejas en una habitación cerrada para controlar el nivel del agua y se usó la misma metodología comentada anteriormente. Estos son los resultados. Por una cuestión de tiempo resumí todo en unos esquemas. En filomedusa boliviana el efecto de la eclosión temprana produce al comienzo de la etapa larval una disminución del tamaño. Estas larvas entran más pequeñas al agua y continúan siendo pequeñas durante un tiempo inicial comparadas con larvas de eclosión normal. Este efecto luego se pierde. Luego hay cambios referidos a la musculatura y a la aleta caudal que aumenta por efecto de la eclosión temprana. Y finalmente la eclosión temprana produce un aumento de la edad y tamaño de metamorfosis, es decir las larvas pasan más tiempo en el agua y por lo tanto lo hacen a un mayor tamaño. En resumen el efecto de la eclosión temprana es duradero. Por su parte en filomedusa Zawagi encontramos la misma respuesta que en boliviana al comienzo de la etapa larval con una disminución del tamaño corporal. En la mitad del experimento hay cambios referidos a la forma y no hay efectos en la metamorfosis. Estos resultados coinciden en parte a lo encontrado en Agalignis Calidria en donde larvas con eclosión temprana presentan mayor tamaño de metamorfosis y colas más largas. En filomedusa boliviana las señales de depredación producen el mismo efecto que la eclosión temprana, esta disminución inicial del tamaño al comienzo de la etapa larval, un aumento de la musculatura y aleta caudal al final de la etapa larval y finalmente un aumento de la edad y tamaño de la metamorfosis. En filomedusa Zawagi hay una disminución del tamaño al comienzo de la etapa larval, aumento de la musculatura de la cola al inicio y final y sin cambios en la metamorfosis. Esta respuesta conservada de disminución del tamaño que reportamos puede estar relacionada con una estrategia de evitar a los depredadores, forrajeando menos, disminuyendo la actividad y eso repercute en el crecimiento. Las colas más musculosas podrían estar relacionadas con una mejora en el escape ante predadores y tan wey. Por su parte el efecto en la metamorfosis en otras especies los resultados varían mucho. Bueno este es un resumen de los efectos que tiene la desecación sobre las larvas. En filomedusa boliviana afecta sólo variables referidas a la cola, en filomedusa Zawagi la desecación disminuye también inicialmente el tamaño y al final variables referidas a la forma y sin cambios en la metamorfosis para las dos especies. Esta disminución inicial del tamaño que vemos en filomedusa Zawagi puede explicarse por un aumento en la densidad percibida por las larvas debido a la disminución de la columna de agua. La ausencia de este tipo de respuesta que vemos en filomedusa boliviana referido al tamaño puede estar relacionada al hábitat en que se encuentran estas dos especies. Filomedusa Zawagi es una especie que es principalmente chaqueña y está expuesta generalmente a desecación de los charcos, mientras que filomedusa boliviana es una especie yungueña. Entonces para que el fenotipo plástico evolucione debe estar expuesto frecuentemente a condiciones variables en el ambiente. Así explicaríamos por qué no tenemos esta respuesta en filomedusa boliviana. Bueno ahora voy a detallar los efectos de la interacción, es decir qué efectos se producen cuando combinamos dos factores, en este caso eclosión temprana y señales de depredación. Bueno estos son los resultados para filomedusa boliviana, como ya mencionamos la eclosión temprana disminuye el tamaño inicialmente al igual que lo hace la depredación, por lo que cuando se combinan los dos factores se da una interacción positiva, es decir se potencia el efecto. Las larvas con eclosión temprana y expuestas a señales de depredación son aún más pequeñas. Por su parte durante la metamorfosis los resultados arrojan una interacción negativa cuando se combinan los dos factores, es decir hay un efecto inovitorio. La eclosión temprana aumentaba la edad de eclosión al igual que las señales depredación. Sin embargo cuando los combinamos a los dos factores, las larvas que estuvieron expuestas a estos dos factores, vemos que metamorfosean antes. Comparando estos resultados con otras especies vemos que en Agalindis calidra se hicieron experimentos con ensambles depredadores y allí se observó que los efectos no permanecen hasta la metamorfosis. Estos son los resultados para la interacción entre la eclosión temprana y la desecación. Solo encontramos resultados significativos en Filomenosa Saobagi donde la combinación de estos dos factores produce el mismo efecto que mencionamos anteriormente, con una interacción positiva en donde las larvas con eclosión temprana y expuestas a desecación son aún más pequeñas. Al final de la etapa larval hay variables referidas a la forma que presentan una interacción negativa y todos estos efectos no duran hasta la metamorfosis. Comparando con otras especies no encontramos estudios que exploren esta interacción. Bueno, las conclusiones. La ontogenia temprana y la eclosión en condiciones no perturbadas es similar entre los felomeducidos con algunos caracteres que varían. Se reporta plasticidad en la eclosión en respuesta a hipoxia por inundación. La respuesta a otros estímulos no pudo ser demostrada. Los embriones precoces al entrar al agua cambian su morfología y esto compensa inicialmente el menor desarrollo con el que entran a la siguiente etapa. Aun con esta compensación, la eclosión temprana supone una desventaja durante la vida larval. Los embriones precoces son más susceptibles a este riesgo de depredación y desecación. Las condiciones de eclosión y su interacción con los factores de riesgo durante la vida larval en general no afectan el tamaño en que se inicia la metamorfosis, pero sí encontramos que la combinación de eclosión precoz y señales de depredación en filomedusa boliviana adelanta la edad de metamorfosis y en ciertos contextos esto podría resultar ventajoso. Por último, quisiera aprovechar para manajear a quien fue mi directora en los comienzos de esta tesis, a la doctora Monique Alba, con quien tuvo el privilegio de formarme en los primeros años de mi carrera como herpetóloga. Monique fue una referente en estudios de comportamiento en Argentina y en especial en estudios con herpetozos, aunque sus trabajos abarcaban otros grupos de animales. Fue una apasionada y transmitía esa pasión a sus alumnos. Su legado quedó en cada una de las personas que formó, que hoy la recordamos con tanto cariño. Quiero agradecer a mi directora, Flor, gracias por no dejarme bajar los brazos. A mi co-director Marcos, quien me recibió con tanta hospitalidad en Jujuy, el lugar que ahora elijo para vivir. A todo el Bairas Lab, en especial a Laura y Fernanda, mis dos compañeras de aventura. A mi familia, por el aguante de siempre, y en especial a mi mamá y a mi papá, porque siempre me dieron la libertad de hacer lo que me gusta y el apoyo que siempre estuvo. Por último, a Mats, mi gran compañero en todo este lío, responsable que esta tesis se vea tan linda, y con quien formé esta increíble familia. A León, sos todo lo que está bien, hijo. Y a Ámbar, que llegó después de esta tesis, pero me dejó grabar esta charla. Gracias, hija, por hacernos tan felices. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy linda la presentación. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas. Sí. Primero, Margarita. Marga, si querés abrir el micrófono. Acá está, Bé. María José. Hola, Marga, ¿qué tal? Qué alegría grande. Saberte así, que el legado lo has defendido con mucha honra. Muchas gracias. Así que, bueno, muy contenta. Muchas gracias. Y por el destino, que está en Jujuy, en un hermoso instituto. Bueno, una preguntita. No conozco nada del grupo, del estilo menús, nada. Pero quería preguntarte dentro de los factores biológicos, ¿has visto alguna cosita social o que te da pie para hacer un lindo diseño en relación a proporción de sexo? ¿Qué sexo puede faltar? Si macho o hembra en el ambiente. Y ver la relación de las eclosiones. Y si algún sexo eclosiona más temprano o no, en función de las necesidades ambientales. No lo has mostrado porque has hecho otros diseños muy robustos, muy buenos, pero posiblemente tenés los datos servidos, ¿no? Sí, lo que pasa es que vos decís ver el sexo de los embriones. Lo que pasa es que eso es lo que no podemos identificar en ese momento tan temprano, donde recién se está en la etapa embrionada, no podemos identificar entre macho y hembra. Entonces, por eso no podríamos hacer un estudio de ese tipo. Miriam, va por el todo ya eclosionado, si pudieras aislarla. Ah, hacerle un seguimiento y verlos en adultos, claro. Pero previo a ver el ambiente social y la necesidad de un sexo o el otro. Te estoy metiendo mucho al día. Sí. No, no, pero el ambiente social de los adultos, me decís vos. De los adultos y luego de, bueno, los embriones hasta que llegues, se eclosionen y se hacen. Claro, lo que pasa es que el diseño, pensarlo a diseño es como que tenés que, duraría mucho tiempo porque tenés que hacer todo el seguimiento. Imagínate que es como, hasta que, lo más problemático creo que lo veo en los juveniles, o sea, mantener cautiverio o marcar, se hace complicado a la hora de pensar un diseño así. Pero sí, bueno, podría ser. Bueno, por lo menos empezar controlando a futuro la proporción de sexo operativo de los adultos. Sí. Y ver si varía el eclosión. Claro. El tiempo de eclosión. El tiempo de eclosión, claro, sí. Sí, sí. Bueno, gracias. Vengo a felicitarte, María José. Muchas gracias. Y muy feliz de destinar. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Mariana, poeta. Mariana, ¿querés abrirme? Sí. Hola, ¿cómo lees? Hola, Mariana, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones por la tesis, por la charla, por todo. Lo que yo tengo que, para decir varias cosas. Una, preguntarte dos cositas. El depredado, tú cuando lo pusiste en la bolsa, ¿no? Sí. Para las señales. ¿Lo alimentabas? Sí. Sí, 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 sí. Porque estos experimentos duraban bastante, duraban dos meses. Por eso que decía de las condiciones en cautiverio, hacía que dure mucho la etapa larval. Y sí, tenía que alimentarlo a tantas las larvas como a los predadores. Con las mismas larvas. Y la bolsita esa que vos ponías, ¿lo veían al depredador? Lo veían, sí, sí. Lo ven porque era tela mosquitera. Era tela mosquitera y estaba la cuestión visual. Bien. Sí. Otra cosa que capaz la discutiste en tu tesis, pero que acá no hay tiempo. Sí. Con respecto a las comparaciones con Agalignis. Sí. Viste que Karen hace, y sacó el año pasado un artículo, que trabajan sobre los receptores, el área vestibular y los neuromastos. Sí, sí. En Agalignis como que está muy desarrollado y demás. ¿Puede tener que ver, digamos, lo que vos no ves en el boteo, que es como algo vibracional? Si se conoce, ¿cómo es el desarrollo de estos sistemas mecanosensoriales en los filomeducinos? Sí, no, no lo conocemos porque no lo estudiamos. O sea, simplemente vimos cómo iba desarrollándose a lo largo de la ontogenia el sistema de la línea lateral solamente. El tema del sistema vestibular, eso no estudiamos todavía. Sí. Y vos no decías que vos no hayas estudiado, digo, capaz que se sabe o no, porque es como que Karen, digamos, los últimos trabajos que hizo, tenían que ver con que dice que los Agalignis tienen un montón de neuromastos, que tienen un montón, y fue como que capaz que por eso hace tanto. Claro, porque ellos identifican, en el caso de la serpiente, ellos identifican por vibraciones, exactamente. Claro, claro. Sí. Bien, y lo otro era una, sí, yo no le decía que lo hicieras vos, ¿no? Porque no podías hacer tantas cosas, sino capaz que como yo no sé nada de desarrollo de mecanos receptores. Y lo otro era comentarte que hay algunos trabajos donde ven, viste que vos ves que se ensancha la cola, tanto en la acción temprana como en predador, ¿no? Sí. Y nosotros hicimos un trabajo donde no encontramos que el ensanchamiento de la cola tenga que ver con performance. Sí, sí. Pero también hay trabajos, que ahora no me acuerdo ni a Pablo, el autor, de que ponen directamente corticosterona en embriones, ajá, como una del miedo, digamos, del estrés, y eso ensancha la cola. Entonces, digo yo, si en algún momento, o pensarlo cuando uno discute, ¿no? Cómo es que el estrés derivado en la corticosterona puede hacer que ese ensanchamiento de la cola tenga un mismo factor fisiológico, ¿no? Claro. Es la eclosión temprana, por ejemplo, que puede hacer que el desarrollo del eje de estrés sea distinto. También los predadores, etc. Pero era una cuestión para que, porque ahora, después yo si querés te paso el paper, pero hay, cuando empezamos a discutir esto de que nosotros no encontramos, link entre performance y cola, encontré trabajos con esto, como que las hormonas del estrés hacen ciertas cosas sobre la morfología que podrían tener, que en tu caso, digamos, va re bien, porque es estrés, ¿no? Claro, sí, tal cual, es el miedo, digamos, de estar ante el creador. Claro, exacto. Así que, bueno, buenísimo. Y nada, yo quería contarles que en el año 99, Monique me recibió en su casa. Sí, claro. Ni sabía ella que yo después me iba a dedicar al comportamiento, fui a ver huesos. Claro. Saludos. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, gracias. Gracias, Mari. Sí, saludos. Bueno, y queda una manito de Sergio. A ver, Sergio, ahí está. Sí. ¿Qué tal? Muy buena la presentación. Gracias. Simplemente una curiosidad. En el caso del nido, que presentaste el timelapse, querés saber si hay, la verdad que no sé cómo es la postura, si hay un orden en la postura, si es de arriba para abajo. Ah, ¿cómo van saliendo? No cómo van saliendo, sino cómo es la postura. Digamos, si hay alguna inversión diferencial, en la que se puede saber si los de arriba son más grandes que los de abajo, los huevos. Y el orden, no de eclosión, sino de la postura. ¿Sabés cómo es ese proceso? ¿A qué te referís con la postura? ¿Al nido? ¿A la puesta? Sí, a la puesta. Ah, este, ¿cómo van saliendo? Si son, diferencias en tamaño no, desde ya te digo que no son casi todos iguales, y en general es como que empiezan a, no es que se eclosionan todos al mismo tiempo, es lo que yo les decía, empiezan como por abajo y es como un efecto contagio así de, hay una cuestión química, hay claramente, que habrá que estudiar, estaría buenísimo. Pero es como que empieza en una zona que está de abajo y se va para arriba, digamos. Esa sería la eclosión. Sé que vos lo has tenido, te lo encontraste armado. Sí, lo que pasa es que eso pasa, mira, pasa con estos nidos que llega un momento que no los podés manipular mucho, porque están como muy, eclosionan al toque si los tocas si quieres. Entonces, por eso no es algo que he podido ver muy detalladamente en otros, porque este aproveché que estaba abierto, porque si yo lo empiezo a abrir en esa etapa específicamente, que es el final del desarrollo, inmediatamente van a eclosionar todos, digamos, están como muy activos. Entonces, este, aproveché cuando vi este nido que ya estaba así. La otra también es sacarle las hojas al comienzo del desarrollo y dejarlo así medio abierto, pero bueno, yo trataba de no interferir mucho en eso. Entonces, ¿no sabés si los primeros huevos que se ponen son los primeros que eclosionan? Ah, en la ubicación. Si se construye el nido de abajo para arriba, de arriba para abajo. Claro, claro, ya entiendo a lo que vas. Sí, no, no sé. A ver, una curiosidad nomás. Gracias. Bien, de nada. Bueno. Bueno, no sé si hay más preguntas, si alguien tiene alguna otra duda, comentario. Si no, te damos las gracias, María José, y felicitaciones. Muchas gracias.